¿Qué es un tema que durante el acercamiento de Foucault quedó muy detrás? Quedó un poco claro, o incluso obviado, porque en realidad Foucault no le interesa en ese tipo de temas clásicos, él desplaza su pensamiento, su foco, hacia la forma en la que el poder ocurre y se hace concreto en distintas prácticas, por los dispositivos, etcétera, digamos, todo este largo proceso de transformación del poder y la subjetivación. En todos los roles asistimos precisamente a lo contrario, a un retorno a la forma que tiene la filosofía política en, digamos, en su base tan clásica, ¿no? ¿Cómo pensar la filosofía política en un sentido, digamos, plenamente clásico? Pues como una teoría de la justicia, ¿no? Como una teoría que nos ofrezca un razonamiento normativo acerca, pues, de la naturaleza de las instituciones políticas. John Frantz en particular ubica la justicia en el mismo lugar que la virtud, ¿no? tiene la ética, o digamos, la virtud fundamental, ¿no? Y si hubiera una en la política, dice Rolos, pues esta es la justicia, ¿no? Y es la apertura en el primer paragrafo de su libro de la teoría de la justicia. Es decir, la razón por la cual la justicia es de una virtud de las cristalizaciones, pues, de las prácticas sociales y de llamadas instituciones, es porque la justicia permite concebir un plano o, digamos, de evaluación normativa del orden social y también de construcción hipotética de órdenes normativos posteriores, futuros, mejores, ¿no? Es decir, que regresa la filosofía a su campo de rectora de varias de las, digamos, disciplinas prácticas que tienen que ver con la política, que entre ellas el derecho y, de cierta manera, también la economía, porque este texto, este TV de la justicia, es un libro que John Ross formula y que desencadena un debate con Robert Nozzi, ¿no? Que tenía su anarquista en Utopía y que, digamos, es el libro manual del liberalismo, en particular del neoliberalismo o del minarquismo, ¿no? O de distintas corrientes muy próximas a la economía de raíz prigmaniana, jayiquiana, ¿no? Que fueron muy potentes, muy poderosas en Estados Unidos durante los años, ¿qué será? 60, 70 y 80, ¿no? En la academia y que, bueno, se han implementado de ahí en adelante. Entonces, John Ross entabla un debate, de cierta manera, con este tipo de autores y planteará algunos temas fundamentales para esto, ¿no? Entonces, el sentido de la justicia para Ross es que una sociedad es justa, sí y solo sí, con este doble condicional, entonces, instituciones lo son. Y en la medida en que la justicia es una preocupación para la filosofía política, en la medida en que ésta puede producir una teoría negativa de las instituciones, pues es que es relevante la filosofía política para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y también, pues, para el quehacer académico, próximamente hablando. De cierta manera, la justicia es una virtud de las instituciones sociales, pero yo no también la pienso como una necesidad, una necesidad de las instituciones, ¿no? Es decir, que es preguntado de la naturaleza finita de los seres humanos y de la necesidad continua que nosotros tenemos para la cooperación y también de la diversidad de los intereses que contraponen a los seres humanos y nos introducen en el conflicto continuamente. Entonces, es curioso porque John Rawls, en muchas ocasiones, está tratado de como un poco realista, ¿no? Esta regambre calciana, ¿no?, que tiene tan fuerte, pero John Rawls piensa la política de entrada como un campo conflictivo, ¿no? Él no la piensa en un campo no conflictivo. Ahora bien, el sentido del orden, ¿no?, el sentido del conflicto, pues, sí es muy especial, ¿no? Es decir, en John Rawls, el sentido del conflicto no es existencial, y creo que va a ser una diferencia con algunos otros filósofos políticos, y que esa quizás se pueda hacer uno de los puntos pequeños que no están del todo adecuados, ¿no?, una realidad que uno podría definir como más descarnada de la política, ¿no?, la realidad de un conflicto en el que los beligerantes pueden, pues, simplemente morir. Eso es algo que en John Rawls no se da, o no se presenta como parte de las posibilidades del campo político. En Rawls hay, digamos, eso lo hay en el liberalismo político y en el derecho de gentes, pero cuando lo contempla, lo contempla como el quiebre de la normatividad, y no necesariamente es el caso. Bueno, habíamos también hablado un poquito de que es una sociedad, y una sociedad bien ordenada. Una sociedad es una confesión más o menos autotuficiente de personas que en sus relaciones reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que en su mayoría están de acuerdo con ellos, ¿no? Eso sería, en el tenencial, lo que es una sociedad. Y una bien ordenada es la que permite promover el bien de sus miembros y está eficazmente regulada por una concepción pública de justicia. Ahora bien, esta concepción pública de justicia no necesariamente es una concepción verdadera en un sentido, pues, no sé, fuerte de la política, como, por ejemplo, el estado ideal de Platón, la Politeia, ¿no? Pudiera ser una noción de pronto deficiente que incluye una distorsión elemental que induzca el crecimiento constante de la injusticia. Pero lo que hace que una sociedad esté bien ordenada no es la verdad de su ilusión y la justicia, sino que ésta sea rectora en todo momento de las instituciones sociales. Esto quiere decir, por ejemplo, que una sociedad puede no ser necesariamente justa y estar bien ordenada. Es decir, puede haber graves problemas de desigualdad social o de inequidad y, sin embargo, una sociedad puede estar bien ordenada. Por ejemplo, las sociedades de los países europeos y en los afones contemporáneos no son o distan mucho de ser sociedades perfectas, sin embargo, en la medida en que existe, y Rolz así lo pensaba, un principio de justicia, que no es el mismo en todos los casos, no es el mismo principio de justicia en las sociedades proclives a órdenes próximos al estado de bienestar europeo, aunque cada vez más en decadencia, ¿no? Que sociedades que parten de nociones donde, digamos, la libre empresa resulta ser el corazón de la acción, que no sea económica y social, de los diferentes agentes, como pudieran ser Estados Unidos. Son órdenes diferentes que se parecen hasta cierto punto, pero que también tienen sus distinciones y que coinciden en ser sociedades bien ordenadas en la medida en que las nociones públicas de justicia que tienen se convierten en instituciones que funcionan de manera eficaz para la regulación de los movimientos del tráfico social, ¿no? Y esto significa también que en una sociedad bien ordenada los miembros de estas sociedades son los que aceptan esta noción de justicia, estos principios de justicia. Porque de otra manera estaríamos ante la reedición de la tiranía. Y esto es algo que quizá como buen liberal es la primera preocupación de John Rawls, evitar la tiranía. Los tiranos, ¿no?, son esta preocupación continua que había en la antigua Grecia y que cuando uno lee a los liberales clásicos, pareciera como que están ahí, ¿no?, acechando. En la figura, por ejemplo, del monarca absoluto y después en el siglo XX en la figura del dictador, ¿no? Ahí parece acechar la tiranía. Y una tiranía no puede ser, por definición, una sociedad bien ordenada, porque la noción de justicia que esta tiene no es, como decirlo, no es una noción pública, ¿no?, sino que sirve al bien privado de uno. De hecho, John Rawls se dedica, dedica parte de su esfuerzo mucho más adelante a hablar acerca de esto cuando habla acerca de las, de los principios de la justicia, cómo es una noción de justicia individual, para uno solo, no puede ser una noción pública de justicia, sino que es una noción que recae en lo privado, ¿no?, porque carece de algunos de los elementos normales necesarios para la justicia. ¿Cuál sería entonces el objeto de la justicia? Es decir, ¿qué es o dónde está el ámbito donde la justicia acordece? Si es que acordece, si es que existe, si es que podemos hablar de justicia como tal. Bueno, para John Rawls, la justicia se encuentra en la estructura básica de la sociedad. Es ahí donde nosotros podemos decir, desde el punto de vista de la filosofía política, que digamos que una sociedad es justa o injusta, en su estructura básica. Esto es interesante, porque John Rawls, curiosamente, siendo liberal, no recae en una de las cosas que los liberales suelen hacer, como hablar, que sería el primer caso, ¿no?, hablar de las acciones de los individuos. Él habla de las estructuras sociales, y eso es muy interesante, porque implica, de cierta manera, perdón, un tránsito, ¿no?, de una noción estrictamente individualista, que nunca pierde, el individualismo metodológico John Rawls, a una pretensión universalista, ¿no?, de condiciones a priori. Y eso es donde se intercruza, ¿no?, la hecha kantiana, que es liberante, pero con el giro particular, ¿no?, del liberalismo norteamericano. Siempre habrá relevancia en el individuo, pero este nunca será el protagonista absoluto y único, ¿no?, de la actualización. Esto significa que, para el filósofo político, se trata de juzgar las instituciones sociales, que son las que distribuyen los derechos. Esto significa que, Joel Rawls y el filósofo, bueno, él como filósofo político, pero cualquier filósofo político que adopte el punto de vista de la justicia como imparcialidad, que es elementalmente el principio de justicia que definió Rawls, buscará analizar el gran aparato institucional que distribuye derechos y errores fundamentales hacia las personas en función de la cooperación social y de las ventajas o desventajas que provienen de esta misma división y de la cooperación social, ¿no? Entonces, podemos decir que la justicia, en términos muy elementales, depende de cómo se asignan, ¿no?, los derechos y deberes, las oportunidades económicas y las condiciones culturales, ¿no? Son tres ámbitos, tres grandes ámbitos en los que se encontrarán operando las diferentes nociones de justicia y, en particular, la noción de justicia como imparcialidad, que es lo que defenderá John Rawls, ¿no? Recordar que justicia, desde el punto de vista de la filosofía política, no tiene que ver necesariamente con la arquitectura jurídica únicamente, también tiene que ver con el diseño constitucional en un sentido amplio, ¿no?, como las constituciones de Atenas, en el sentido de la arquitectura misma, el sistema político, que incluye en su seno el sistema político, pero que no se agota en él. De tal manera que esté toda la estructura de la sociedad la que se encuentre bajo el juicio normativo del filósofo político y que la concepción de justicia que debe de ser el que está operando en esa sociedad sea la pauta que nos permita decir si dicha sociedad se encuentra bien o mal ordenada, ¿no? Así, distintas nociones de justicia pueden acontecer en distintas sociedades y ello, en la medida en que sea una noción pública de justicia que produce un orden diferente, no obstaculice el hecho de que una sociedad sea bien ordenada, incluso aunque existan variaciones, por ejemplo, en la forma de sotogranía, ¿no?, que es una de las cosas más elementales, ¿no? La forma de la soberanía, por ejemplo, no es el criterio para determinar si una sociedad está bien o mal ordenada. De ahí que, por ejemplo, pueden existir monarquías que sean sociedades bien ordenadas o democracias que sean sociedades mal ordenadas o repúblicas que sean sociedades bien ordenadas o repúblicas que sean sociedades mal ordenadas o desordenadas, ¿no? Ese tipo de cosas. La relación entre estos pues dependerá del derecho de gente es que, digamos, la manera en la que se tratan, y esa es la teoría ronciana que creo que ha tenido un impacto práctico, pero Ángel me podrá corregir un poco más, el que es internacionalista, que ha tenido cierto impacto práctico, aunque no del todo, o sea, las relaciones internacionales se juzgan en la escuela del realismo, pero los razonamientos normativos de los organismos multilaterales, este discurso de un derecho de gente, de unos estados que respetan los derechos humanos, que son democráticos muy independientemente de la forma de su soberanía, es un discurso que se escucha mucho, es el discurso liberal de una impronta ronciana profunda, sobre todo del lado angloamericano, evidentemente del lado europeo es la voz de Habermas la que se encuentra.